Esto es Arrancando la Mañana Hay un dicho que dice, dime lo que presumes y te diré de lo que carece Chente Idrash, si Chente Acaba de sorprender a medio mundo en Puerto Rico Yo imagino que hay medio mundo volcado de la risa Por no decir que se están orinando de la risa en la casa Todo el que sabe de radio sabe que Chente se le fue la guagua Y yo no sé en qué estaba pensando Chente Lo cierto es que los reyes de la punta se lo vacilaron completo Chente dice que la mega le ofreció 1.7 millones de dólares Si la mega le va a ofrecer 1.7 millones de dólares a alguien Se lo ofrecería a Molusco y a los reyes de la punta Que llevan un montón de tiempo y que ya están probados Que tienen encuesta tras encuesta Habrán fallado una que otra en 10, 12 años Molusco Pero es una cantidad de dinero exorbitante Yo estuve en la mega con Héctor Marcano en el segmento Nada más con el testigo Y yo estuve allí, o sea, yo sé que eso no se lo dan a nadie No se lo dieron a Héctor Marcano, menos se lo van a dar a Chente Y las producciones allí se hacen con mucho esmero Y se mide el dinero porque la mega es un negocio como todo eso Chente no sabe lo que está diciendo Hoy yo me di cuenta que Chente no sabe nada de las radios Nada, él sabrá de YouTube y de streaming Y tiene una carrera invidiable como poscatero Y tiene un tremendo canal con 1.3 millones Que los tiene porque Bad Bunny fue allí Y ese fue el que le dio los followers Pero a mi modo de ver Chente no sabe lo que está diciendo Mira lo que dijo Chente y Drash Y ríase como yo vengo riéndome Esto fue una reunión preliminar Ok Hay un número más elevado Que es el que yo quiero Ese no es el número No hemos llegado a un acuerdo Y yo no sé si ese número incluye Mi equipo de trabajo Eso te iba a preguntar Ok, 1.7 son duros Pero hay que darle un poquito a Carlito Un poquito a ti Un poquito a Cofield No mientas, por favor 1.7 millones de dólares A una persona que nunca ha estado en radio Que no se sabe si va a funcionar Que la gente que tiene detrás Oye, lo hace muy bien Pero que no son conocidos 1.7 Dice Chente Y esta es la reacción de Molusco Y los Reyes de la Punta Amamos y lo sabe Eh, claro Ok Toda la vida hay un mes más Entonces cuando dice que le estamos haciendo 1.7 millones de dólares Y que no son No hemos hablado No hemos hablado del time slot Desde horario Pero me ofrecieron 1.7 Y no hemos hablado Si es con mi equipo de trabajo Pero me ofrecieron 1.7 De verdad Chente Disparatero Chente, Chente Vamos, vamos No sean busteros Exacto O sea, si tú solo puedes decir A alguien que no sepa Pero ni 5 segundos de radio De nada Chente y los Reyes Chente y los Reyes de la Mentira Chente Amamos y lo sabe Eh, claro Chente y los Reyes de la Mentira Me gustó esa Chente no sabe nada de radio Posiblemente nunca he estado en radio En un show Y menos para ponerlo en un horario esteral Habría que estar bien loco Para apostarle 1.7 millones a Chente Y los dos gatos que tiene Y esa es la verdad Y me perdona Chente Pero esa gente no son conocidas En la radio Y si la mega le va a dar 1.7 De hecho Y Chente dice Mi número es más alto O sea, yo quiero Tres puntos pico de millones Bueno, irán a vender la mega O algo No sé Porque para pagar la Chente Protestarían el Gante El Funky Joe Rocky, la Bulbo Que nadie se gana eso Pero ¿Quién rayos se cree Chente y Drash que es? Porque tiene un canal de YouTube Con uno punto y pico De millones de personas Que la mayoría de los seguidores Se lo dio a una entrevista Que le hizo a Bad Bunny Y subió ese video Y en 4 horas No tenía ni 25 mil views No va a durar 2 meses En Radio Chente Y yo le voy a probar aquí Que Chente no A lo mejor Él lo dice de corazón Pero Chente no está diciendo Toda la verdad Chente no está diciendo Toda la verdad Mire Ali Warrington tiene razón Y Pamela Cuando dicen Oye Te ofrecieron 1.7 millones Y tú Y no te dijeron No te dijeron Si vas a llevar tu equipo de trabajo o no Mira Si los ejecutivos de la mega Se van a reunir contigo Chente Lo primero que te van a decir Primero es ¿En qué horario? Mira Estamos pensando en este horario Que de hecho No debe estar pensando en ningún horario Porque Chente No dura ni 2 meses en la radio Esa es la verdad Ya a los 2 meses Ya se le acabó el tema Mira Primero Lo primero que te van a decir Es ¿En qué horario? Si va a ser De 6 a 10 de la mañana Que lo dudo O si va a ser en la tarde O en la noche A lo mejor a las 11 A las 12 A las 1 de la mañana Te ponen Fenómeno Esa es la verdad Eso es lo primero Y lo segundo Te van a decir Si vienes con tu equipo de trabajo o no O a quién integrarían Porque esos ejecutivos No se van a reunir allí A perder el tiempo Y no te van a ofrecer dinero Alguien que sabe de negocio Lo que va a hacer Es que te va a preguntar Mano ¿Cuánto tú quieres? Y te van a decir Si Usted quiere tanto Pues mire ¿Sabe qué? Aquí están los números Que usted hace en YouTube Y aquí está más o menos Lo que le paga YouTube Y nosotros calculamos Que los anuncios Que usted tiene en su canal Le generan tanto En base a eso Nosotros le vamos a dar Más exposición Le vamos a dar Una oportunidad Que nunca le han dado De estar en la mega No le vamos a dar El horario estelar Y le vamos a ofrecer tanto Para que usted venga aquí A probar Si usted puede llenar Algunos zapatos Que no van a ser los de Molusco Ciertamente Pero mire lo que dijo Chantidrash No hubo especificaciones No hubo especificaciones De Time slot Ok Si se habló Que Se va a poder compartir El contenido Lo que no O sea Que yo voy a poder Poner lo de ellos Acá Lo que sí Definitivamente No se puede hacer Es yo transmitir Desde aquí Ah Tienes que ir para allá Hay que estar Físicamente En el edificio Ellos me explican Que hay uno La No es la logística La palabra Es la infraestructura De ellos Obviamente Imagino que tiene que haber Algo con la antena No va a permitir Que yo pueda Hacer el programa De aquí Que yo me imagino Que Molusco Trató de negociar eso Si de hacerlo Desde su casa Que es ridículo Que es ridículo Gente Te voy a resolver El problema Con Con 800 pesos Eso que tú dices Eso es irreal Por no decir Que le faltas A la verdad Mira Esto se llama Una varix Esto es una varix Esto es un Un streamer ¿Ok? Tienes un encoder Y tienes un decoder Yo lo sé porque Yo tenía una emisora De radio FM Y transmitía Desde un sitio Y la antena Estaba en otro En otro sitio Lo que tú dices No es correcto Esto es una varix Que trabaja Con un IP address Tú la conectas Tú la conectas Al internet Haciendo un tuner ¿Verdad? Un tune Un túnel De un VPN Y le transmites Desde tu estudio Chente Hasta la mega Y ahí va El audio Y pudiera ir Hasta video Mira Ese es uno Aquí está la varix Este es el streamer Chente Para que aprendas De radio El streamer Vale 293.50 Y la varix Que es la que va En tu estudio Esta sería La que viene En tu estudio Chente Vale 4.30 Así que 4.30 Y 300 Con 730 pesos Yo te resuelvo Ese problema O sea Lo que tú dices Chente No es correcto De que no pudieras Transmitir Tú puedes transmitir Desde donde Te la gana De hecho Héctor Marcano Transmitió Desde la casa Desde la casa En Miami En la Florida Estaba Héctor Más rápido Se coge Un mentiroso Que coge Y mire Como él dice Yo llegué allí Y los ejecutivos De la mega Dice Chente Con los que yo Me reuní No saben Si voy por la mañana O si voy por la tarde No hubo especificaciones No El mismo empleado Él le dice Oye pero te reuniste Con los ejecutivos De la mega Y no hubo especificaciones Pero El mismo empleado No le cree Mira esto No hubo especificaciones No No hubo especificaciones De No hubo especificaciones Chente No hubo especificaciones No No hubo especificaciones De Time Slot Ok Si se habló Que Se va a poder Compartir el contenido Lo que no O sea Que yo voy a poder Poner lo de ellos Acá Lo que sí Definitivamente No se puede hacer Es yo Lo transmitir Desde aquí Ah Tienes que ir para allá Hay que estar Físicamente En el edificio Ellos me explican Eso no es correcto Ya te enseñé La barix Chente Se llama barix Y hay diferentes modelos Antes las antenas Eran por microondas Ahora son por barix Con dos barix Lo resuelve Un streamer Y un decoder En un decoder Ay virgen Chente Que ridículo Mira Mira esto Mira esto Escucha lo que dijo Alguien que yo conozco Me vio Esa persona Si quiere decir Que me vio allí Y Eh No desmentir Pues que lo diga No voy a decir Quien fue Ok Y esto fue ayer Esto fue anoche Yo salí de aquí Y para allá Este es el gran dilema De lo que yo voy a decir Ajá Yo he hablado Tanta mil No yo no me voy De aquí Allí Por nunca Porque esto es mi canasta Y después llevo Diez años De poniendo los huevitos En la canasta No hay dinero Hay un número Diablo Pero ven acá Ayer Yo me di cuenta Escuchen esto Escuchen esto Ellos me ofrecieron un número Escuchen esto Escuchen esto Ellos me ofrecieron 1.7 millones De dólares Por 24 meses Pero ven acá Pero espérate Espérate Escúchame Espérate El mismo empleado De él hace como que Allá Es la rayo O sea O sea Y el otro Y el otro Dice Espera 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 Para eso Ahí O sea Nos van a quemar Y entonces Mira lo que dicen Estos locos Amamos y lo saben Eh claro Ok Toda la vida Hay un mes más Entonces cuando dice Que le estamos ofreciendo 1.7 millones de dólares Y que no son No hemos hablado No hemos hablado De times De horario Pero me ofrecieron 1.7 Y no hemos hablado Si es con mi equipo De trabajo Pero me ofrecieron 1.7 De verdad Espera Gente Disparatero Vamos No sean busteros Exacto O sea Si tú solo puedes decir Disparatero Disparatero Pero ni 5 segundos De radio De nada Gente Y los reyes De una mentira Eso me gustó Amamos y lo sabes Eh claro Dios mío Chente y los reyes de la mentira ustedes nunca me han visto reír así, pero es que cuando uno ve a alguien decir una sarta de atrocidades como la que dijo Chente que no lo dejarían transmitir desde allí pero si el gánster transmite desde la casa el gánster hace más de qué sé yo, dos o tres meses que no pisa la mega el gánter lo hace Chente y Chente parece que no sabe que el gánter transmite desde la casa, y miren lo que dice Chente, es que ellos no saben cómo hacerlo, en la mega ellos no me dejarían transmitir desde mi casa Chente, el gánter transmite por la mañana desde su casa hace meses largo que no pisa la mega esto fue una reunión preliminar ok hay un número más elevado alguien que yo conozco me vio esa persona si quiere decir que me vio allí y no desmentir pues que lo diga no voy a decir quién fue ok y esto fue ayer esto fue anoche yo salí de aquí para allá miren eso miren eso este es el gran dilema de lo que yo voy a decir yo he hablado tantas mil no yo no me voy y no te vas a ir para la mega y después llevo 10 años poniendo los huevitos en la canata no hay dinero hay un número y la mega no te va a dar ayer yo me di cuenta ellos me ofrecieron un número miren eso ellos me ofrecieron 1.7 millones de dólares por 24 meses pero ven acá pero espérate espérate escúchame yo no esto fue una reunión preliminar ok mira eso en una preliminar le ofrecen chavos hay un número más elevado mira eso y él sabe ese no es el número no hemos llegado a un acuerdo pero yo no fui en MNDJ y yo no sé si ese número incluye mi equipo de trabajo eso te iba a preguntar porque y hubo hubo una reunión hubo una reunión los ejecutivos de la mega se reúnen con él y no fueron con especificaciones no le dijeron si va a estar por la mañana no le dijeron si va a estar por la tarde y alguien le dijo allí que había un número más alto gente no le llega ni a la mitad de los seguidores en YouTube a Molusco TV y yo estoy casi seguro que a Molusco no le ofrecieron 1.7 millones ay mi madre que increíble no hubo especificaciones no 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 hubo especificaciones empleado los ejecutivos de la mega se reúnen contigo te llaman allí en la noche en la noche los ejecutivos de la mega en la noche y no hubo especificaciones no hubo especificaciones no hubo especificaciones vamos a tumbar esto porque de verdad que hasta aquí llegué y yo soy fanático de gente yo veo el canal de gente y si me quiere quemar que me quemen pero ya yo le dije que con 700 pesos con una varix resuelve eso vamos a hablar de bienes raíces bueno aquí está nuestra nueva auspiciadora de el canal usted sabe que aquí también pues si usted se quiere anunciar se anuncia si usted tiene una casa que vender o una casa que comprar quiere comprar llame aquí a Carmen Irizarry simple directo y efectivo bienes raíces usted sabe que los bienes raíces están difíciles ahora puede llamar simple directo y efectivo mírala ahí 787-356-3091 787-356-3091 llame a su corredora de bienes raíces Carmen Irizarry para que le venda esa casa o ese edificio que usted tiene o si usted anda comprando también la puede llamar ahí está el número en pantalla ay señor uno se lo goza a todo aquí yo ni voy a hacer este programa me lo hice que tengan todos buenas noches buenos días buenas tardes esto fue para ti gente esto es arrancando la mañana esto es me lo haré que me lo haré